Estamos chequeando de cómo funciona porque más o menos lo único que hicimos fue comprar la camioneta y pararnos acá a esperar programamos la hora para la hora real o sea que si acá en nuestros juegos son las 7, ¿qué hora marca el juego? 7.51 la hora nuestra 7.51 está en la hora del tiempo real real vamos a ver el juego se trabaja se está basado en lo que es el transporte y la logística por eso el nombre del juego ok vamos a echar combustible acá lo primero que nos va para arrancar es esta camioneta nos dan 12.000 euros la camioneta vale 10 tenemos que hacer en varias entregas para poder llegar a los camiones y otros vehículos que hay está faltando algunos detalles del juego sí como que yo por ejemplo los buriles en yo no escuché los motores de ellos no escuchan el nuestro el mío verdad son detalles mínimos no me acuerden cómo se prendían las luces ahí con la L lo bueno que se detecta volante detecta los joysticks y está teclado de qué se recacó entramos al revés había entramos contramano me pegué un palo boludo y está por si no salimos de palos mirá 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 me alegro me alegro me alegro en la estación de servicio combustible oh mirá boludo para 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 combustible recibido 35 litros gaste esto está en euro es una moneda una moneda rarísima no sé es seguro pero no parece seguro pero no es la falsa bueno no importa vamos a levantar carga vamos a levantar carga vení señalero y todo y si es a la espalda de la estación mirá 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 listo lo vi acá jugándose contra una camioneta que pasaba ahí pero nada que ver Pablo no te vas a perder no porque me voy a perder no te digo porque capaz te perdés yo solamente tengo que seguir en la ubera del juego está de nazi jugar con el volante boludo está nazi jugar con el volante parte gira reparejo bueno cacu a ver que tengo que opción tengo a cargar no sé a ver que opción me da hay colisión al tomar carga si bueno mirá tenemos mis vehículos tenemos una distancia luego los seleccionan uy amigo hay una hay una mirada de 6.184 metros pesos la carga 1.200 kilos por 8.729 no sé euro dólar pónganlo como quieran no tenemos la misma cosa no 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 tenés esa carga no que tenés tengo una en 6.239 metros 6.239 6.239 mientras que vaya para la misma para la misma ciudad yo creo que ya está yo voy al norte norte de todo yo voy allá arriba a la punta del mapa la última ciudad si yo voy allá arriba también bueno vamos allá y nos juntamos vamos todos medio parejo cuando se mueva yo entro al lugar de carga entonces yo voy a agarrar esta para que empezó una misión te gustaría encontrar una misión ahí está pone que sí ahí está para porque ahora tenemos 6.184 si si te pagan ocho mil y pico de si no 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 mirá mirá o sea uf piloteo el elevador amigo y vio como 80 andré o 80 más estamos todos cargando lo mismo hay tráiler por todos lados para tenemos que cargar con el elevador y todo no se me cayó la caja 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 boludo pasa que la cámara tendría que ser con el movimiento del mouse boludo no con un clic es verdad eso pero son cosas que se pueden ir arreglando si el juego está saliendo ahora boludo salió ayer ostia ostia bueno ya estamos ahí listo la caja quedó esa está cargada ahora voy a cargar estos otros que están acá no no la animación del tipo yo busqué la máquina que estamos viendo sola el andré claro porque no tiene esa parte eran los otros jugadores todavía ah no se ven los personajes no? no 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 se me cayó ¿cómo se te cae boludo? no es más fácil? no boludo porque la enganché en la caja y tiré para atrás y la enganché al palé aparte no es necesario osea arrimas el palé lo dejas ahí y lo corre solo no yo ya estoy estoy intentando cargarlo es como que lo desliza automáticamente caco ¿vos te cargaste ya? si che osea tranqui vamos un 90 yo lo corre sola si si dejen de perrear solo y vamos un 90 bueno ya estoy che yo estoy esperando en la puerta no lo dejé afuera no creo que no lo volvió el tiempo a 0.0 puede ser? si está 0.00 si pero no sé por qué no lo cambiamos lo cambiamos a Assistant Time si yo lo tenía Assistant Time no sé por qué pasó eso voy a enganchar el remolque aunque me hayan dado las nubes caco veo cuando tenés luzes prendidas viste luego los portones tienen animación Si, se puede entrar Por lo menos me arreglaron el paragolpes, boludo, cuando me di contra el farol Vamos a tirar una fotita antes de irnos Podrismo Dicimos, no te dan ni enganchada, boludo, en la cajita Vamos a volar, boludo No Ah, claro Yo ya probé a quebrar y todo eso No se mueve, ¿no? Esto no tiene otra cámara, boludo Echame arriba, salió la foto Vamos todos iguales, así que vamos tranquilos, marquen un 90 Vamos todos medio, medio juntitos Tranqui, salí vos palo, yo voy último Me meto en la cámara de adentro Lo que el tránsito es una locura como va Si, si Pero apuntamos en la ciudad fantasma, boludo, acá no hay nadie Che, y no hay nadie hasta que viene uno, a fondo Vos, lo que acelera Para Anda Esperame Que vaya Va a reparar Va a reparar Vos, me pegó un palo, uno del tráfico Pablo, vos ves el camión que está en la mano derecha, el Mercedes El que se te cruzó ahora en la cara Ah, eso es otra cosa que tienen que emparejar, ese tema del tráfico, boludo El tráfico, no está sincronizado Lo ponemos arriba de la autopista, Pablo Bueno, allá voy Está nada allí Dijo el amigo Dani Pablo, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, te vi como que seguí a la derecha No, no, mira ¿Vieron que es mercadería frágil, no? ¿Ven el cuadradito de mano derecha abajo? Sí Esperamos Vamos a verlo acá, Pablo Ya estoy Ah, ya venís, dale, seguí uno, entonces, Pablo Un 90, Pablo Perreamos solo, tranquilo ¿Chuave? ¿Chuave? Un 90, si vamos con esas cajas de atrás que van sueltas Chuechita, chuechita Ahora de curva No, no, voy a ir en el mío Voy un poquito por el mío, un poquito por afuera Metí un 90 Mira como va el Pablo, boludo 90, dije, Pablo ¿Cuántos vas vos? 20 El auto que va adelante tuyo, ¿lo ves? No, veo una camioneta Sí, te veo una camioneta azul Es un camino, ahora No, 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 el trencito no está sincronizado No, no está sincronizado Lo importante es que las cajas vayan en el lugar Si van ahí Lo bueno es que no les adaptan, nada, ¿viste? O así nomás ¿Cuántas plenas tenemos que juntar para comprar una pick-up? Una pick-up no, una de las otras Todas cerradas, más grandes Una furgón No, furgón No sé 30 No, tránsito adelante Sí, yo no lo veo No sé cuánto vale, pero está Vamos a ver Va tercera Va cuarta Va, cuarta, va Dale Lo bueno es que es re estable el carrito Sí, sí Voy, como 90 Sube, 90 Sí, sí Sube, 90 Cuarta, 90 Mira que es una gamba fácil Sube, 91 Sube, 90 Pizale, pizale porque uno está dejando No, no, déjalo Él quiere correr, déjalo Sube, 90 No, pero la verdad que La primera impresión está muy buena A mí me gusta el juego Para hacer lanzamiento Y que vaya todo tan bien fluido Y todo como va Me gusta No, el tráfico es No, el tráfico aparte Yo veo autos en el lugar que ustedes pasan Ustedes les pegan los autos Y desaparecen Ah, estos son todos Ahí yo veo un camión y todo Que viene, pero ustedes no lo ven No Es un Mercedes No, es un Mercedes El que veo yo es un Mercedes Es un Sinotru Para mí es un Mercedes, yo qué sé No, eso sí Vos sí No, si, por eso Vengo una gamba, boludo Yo veo 90 Vos vas a 90 Yo puedo agarrar a ustedes Vengo 110 115 120 Voy a poder agarrar a ustedes Ahí, ahí lo puedo agarrar No te cierres Pablo que vengo ahí Sale ese Caso Express Ah, ah Transporte Caso Express Laguren No, ¿sabés cómo venimos? Dejá de mentira Que el Kaku viene a 90 La mentira No, no Se dio cuenta Se partió Se partió Se picó Se me fue el analógico solo Se picó Puta merda, eh, analógico Derecha Derecha, ojo Pablo Me cierro Ay, carajo, ay Mirá cómo entró en la curva No, amigo Toqué la C Toqué la C En vez de tocar la En vez de tocar La Z Ah, está pesado Que le pasa Acá llegan a Verily Hills Buah, tienes que subir Todo, ¿verdad? Sí, claro, amigo Tanashi A ver, el camión saliendo Es un chinito, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya está? ¿Qué hay? Mirá todo lo que hay acá Hay cosechador Uy, la John Deere Manito Hay camiones Hay de todo, ¿eh? ¿Dónde está el punto de descarga? Donde descarga el caco Un trastor Hay de todo para llevar acá Tompok Nos veo un carajo ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo queda? Me agarre A ver 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 Si, vamos nosotros Opa, continuar ¿Cuánto gané? 8.729.672 de experiencia Tengo 14.000 Escuchame Vamos a buscar una carguita de acá Para volver ¿Eso? ¿Qué sale eso, bro? Vamos a hacer plata ¿Para qué la voy a buscar yo? A la derecha ¿Se carga allá del otro lado? No, fuera Mira Mira como te engancho a la cosechadora Te la llevo el tiro A ver A ver Entra acá, a ver Hostia Oh Salí quemando ruedas La derecha Hay duérgica a la derecha Más de una droga Ay, pero no Explosé No, pero no No, tú no me ha sorprendido No, pero no Y no, no, no me ha borrido Y no, 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 no No, 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 no No, 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 no ni siquiera tenemos que estar con el boludo malo, me da la vida pero tenemos uno de esos te lo llevo tengo otra carga, vamos a hacer otra carga para mostrar las distintas cargas que hay vamos a llevar esto es un poquito mas lejos, pero esta son unas monedas menos ostia, llevo fuera la camioneta no se compa eh boludo, vengo al lugar cuál era la carga la de 10.000 no? dijeron? no, no, no poné emparejar la que yo tengo la de 7.000 y poné a 7.2217 7.000 es tipo una hidro una cosa asi no se, yo voy y cargo solo porque se me falseo el gancho de atrás asi que llevo una caja una caja no una caja no mas si y vas al mismo lugar nosotros? si listo Pablo, vos tenes esta yo marco, bueno vamos a tomar una pareja es tipo una hidro o algo asi este es un generador, no se que carajo es eso generador no? ostia camarita interna, manito matecito y nos fuimos Z doy tu pon el system time ostia, ostia no, otra vez no, ya esta uy, vamos a andar de noche cada vez que entramos tenemos que cambiar el clima amigo che, izquierda con que vas vos? con una caja sola con una caja sola igual no se donde dejé la caja porque no lo veo viene una formoneta de este lado, que viene al palo boludo no no aca si lo parto el cacuanda fino el cacuanda fino el cacuanda fino este mongolibot se hace mierda solo ves ese semáforo en rojo por lo menos no? si si el chinito cabina de mercedes tiene la puta madre vamos tan rojo yo ya lo tengo en verde tan rojo el negro para no porque vienen, tengo autos boludo ah ahí ostia, ostia, la primera ah el que no? la cae de la palo me siento en la uera boludo por un rato estoy cortando pantalones de jean ah es la policia ahí la policia se tiró en rojo de cacu se picó esta loco, este gotija va a trabajar para apagar la cameta esa no tranqui creo que se me rompe la caja de cambio perfecto primer viaje, ya rompe el fletero barato este que? se me da en auto no, ostia no 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 ah no la viste vos vos entró en la ruta así, driftando un costado al otro mmmm, nash está nash el tránsito de este muy nash otro de combustible empieza a combustible, reparar, algo, nada nada combustible alguno que es económica si, si re económica no, pablo no, pablo no, pablo que hicieron mira lo que me hizo cuando el negro no hablo porque esta mirando risa cuando el negro no hablo porque esta mirando risa negro pero no lo toque te juro que no lo toque me abullo toda la amigo, vos no me lo señalero amigo vos te ves esta volcado estoy volcado boludo y ahora como carajo me de vuelta esta volcado mira donde te recuperas el vehículo no no, what ostia no, se mamaron si mamo este choque si, me mame boludo que carajo vos las has recuperado vehículo boludo salen cualquier lado mirá el agujero mirá como quedo mi camioneta amigo si, vos la ves sana si, vos la ves sana si la ves cuando la ves en mi pantalla te vas a querer matar es como si la ves abierto como si la ves abierto en blender y le tiraste los vértices bueno igual esta todita arruinada boludo necesito parar no, asi no nos vamos a hacer victoria nunca si negro me pegué un besito nomás porque se me tiro y yo venia como trompada si, si mirá toca andar con los volantes todos torcidos por derecho pero saliste volando te juro que tenes lleno aparte senti el ruido un par ruido a vidrio Ney toque con el volante todo torcido para poder llegar a destino Ney, me de todo ojo palo, voy para todos lados porque tengo todas las ruedas alineadas no puedo andar derecho Ney, te juro no creer una puta con el volante todo chueco ojo caco ojo no puedo andar boludo, es imposible andar o te quedas o te quedas atras Pablo o te vas a lo mio Ney, si no voy asi no puedo ir no estoy no la primera estacion por favor hay que bajar hay que bajar no, no puedo creer se engancho encima no, yo no puedo creer Ney, cuanta maldad yo no puedo creer yo no te espero la estacion si no pasa algo es que no jugamos si no no pasa algo si no no pasa algo no somos nosotros mi palo le pego al caco boludo esta parece una camioneta de la funeral que esta estirada no la puedo enganchar boludo no la puedo enganchar boludo si, si te ganes si, si te ganes correte ahí, ahí, ahí perfecto total, chaco de pintura urgente para poder camber es un simulador na, na, na ney esta a voy todito torcido boludo no, 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 no el carro tiene la rueda torcida me parece boludo la ves la rueda torcida? si, no pero el carro me da impresion como que esta torcida la rueda imaginate como estoy yo esa era la carga frágil si, si, si era la carga frágil si claro, son todas cargas frágiles boludo dos mangos ganamos si no nos mandamos una de estas no somos nosotros es la realidad yo veo con la baliza detrás tuyo mirá como entran las camionetas tirando trifo boludo bajate pará, hay garage, hay tallera debajo o caco no? no vamos a ir despacio, palo si claro, yo estoy suave vamos a 90 tres doritos después tres doritos después, pum, pa, tim frenada, vidrio no me lo he tirado me lo he tirado un poco lo que pasa es que el problema también es la la sincronización del tránsito si, si, la sincronización del tránsito si, la sincronización del tránsito pero que, que para doblar a la izquierda no precisos girar de volante te lo aseguro se va sola ah, yo estoy acá veo el espejo osea, para mirar para atrás la veo toda estirada la camioneta no, no esta todita golpeada, boludo mal no, no, el primer día de trabajo nuestro laburamos para la rotura ah te va a salir caro, mira no, ney, yo no, porque no se ni cuanto mas hay ay, como me paso ay, como me paso no hay que bajar palo te aviso, porque vos estás a chocar, oíste no, no me gusta chocar, vos venías, venías al palo venías, donde entras la curva está loco, ni freno tengo yo no no se ni como hago pa volar rito ojo Pablo que voy a intentar estacionar daño de la carga 1 a ver lo que me dice daño importe base 7.2 kilómetros, bono de estacionamiento, daño de la carga 37% no mas, no mas, ah pero no esta toda dañada, no esta toda dañada voy a tener que ir a reparar la troca 0% de daño de la carga la idea era mostrar el juego de otra manera pero daño, pero llego el Pablo llego el Pablo a chocarme no, no, es como que me rodea F por mi, pero bueno, vamos a intentar porque vieron que las cargas de estas camionetas son así o es un pallet, o son dos o es el generador ese, vamos a intentar juntar un dinero para cambiar los vehículos para mostrar todos los vehículos, para ver que mas millones tenemos para hacer yo creo que, a ver, era una demostración linda hasta que Pablo me chocó mentira así que, por favor, todos, F por Pablo no, F por mi en realidad, no por Pablo, por mi porque, el que termino jodido, el que va a tener que pagar no se cuantos miles de euros por arreglar esto soy yo no Pablo no, tranquilo que yo me guardo todo bueno, en fin, vamos a trabajar, vamos a juntar un poquito de plata, vamos a comprar otra camioneta y les vamos a traer algún otro recorrido aquí en el juego y recuerden que se compra por Steam y esta oferta, aprovechen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!